Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en South Park Justo donde lo dejamos Lo primero que vamos a hacer es cambiarnos el arco Que tenemos uno mejor Ya de nivel 11, que justo había subido Bueno, justo, un poquito Vale Nos quitamos uno del 15% Y se lo ponemos al otro Aquí lo tenemos Vale, que más cosita, ¿no? Vamos a cambiar un poquito, a ver qué hay por aquí Venga, esta no me desagrada Tirar buzones Venga, ahí estamos rotísimos Tengo alguna espada mejor, todavía no Al 12, vale Bueno, aquí ya como ya viste Y nos cargamos a... Al bicho este asqueroso, ¿no? Que ya hemos matado todos Todos los de la misión de Jimbo Y ahora pues Nos quedaba ir por aquí Si mal no recuerdo Vale Aquí nada Creo No, pero aquí no se puede pasar La puerta esa está cerrada Dinerito Vamos pillando todos los que nos encontremos Por el camino Dinerito, muñecos, venga Vale Vale Hoy va, hemos dado uno, ¿eh? Está bien Vale, aquí nada Pillamos todo Por aquí no se... A ver si se pueden abrir las puertas Vale, vamos a tener que bajar Coño, coño, coño Ahora, ahora, ahora No, hay que ponerse este Coño, que me está reventando Me está reventando, loco Nos hemos cargado a... Iván, nos hemos cargado a todos Sin pegarnos A ver si funcionamos nosotros Los del karma La mafia Ve a la catapulta Y deja que entrar ¿Qué catapulta? ¿Qué catapulta? Ah, ¿será esto? Venga, el pollo Usa tu magia Serán los pedetes, ¿no? Buena, vamos ahí Vamos, vamos, gente Mira, el ladrón De nivel 10 O el que sea Será cabrón Este no hace ni mierdas Creo que está un poquito alto El volumen A lo mejor no Quizás sea yo A ver, a ver Voy a pegar con el stun ¡Hostias! Este va a meter bien, eh A ver 7000, eh ¡Ojo! O sea, el perrete El perrete ¿Cuánta vida tiene el perrete? Al perrete hay que matarle, eh Ala Toma por culo Perrete Atacar de nuevo Aumento de ataque Madre mía, madre mía Me he bloqueado todo Pero, ¿te has visto lo que mete? Está flipando Toma, espabilado Vamos a tomaros una poti Tú Poción Venga, ven Autizamos esto Hay que bajarle un poquito la armadura Ahora lo voy a hacer Se está chicharrando, tú El Kamehameha No está mal Vale, bien Vale, vamos a utilizar una poción de velocidad, eh Yo creo que me lo cargo Pero vamos, del tirón Atacamos de nuevo ¡Bum! Madre mía, madre mía Es que eso como te enganche bien Te destruye El estar en este no vale nada ¿Tienes algo que dropearme? Espada de montaraz Parche de espada Es una mierda como un piano Y le robamos el videojuego y todo Pillamos por aquí Pillamos por allá ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Echemos un vistazo Que no te extrañe que por aquí hay algo Y no me lo quiero perder ¿Sabes? Viene algún comentario en plan Sergio Tienes por ahí un chimpocomón No te lo pierdas Pues igual lo pierdo Porque no sé dónde puede estar Pero bueno Y nada También os comento que Me gustaría hacer Cuando terminemos esta serie De Showpart Otro juego Quizá pues también del rollo Vamos a ver Es que Showpart es lo que es Yo creo que es un juego único Por así decir ¿No? El tema del cachondeo La historia y eso Pero un juego de aventura A lo mejor puede estar interesante ¿No? A ver si está aquí Dinero Poción de maná Hay que darles a todos Unos hostes Toma Por detrás No me caliento Gente Este no Este no Este no Que tiene armadura Y de todo Este sí Toma Atacamos de nuevo Como me gusta esto Atacamos de nuevo Y ahora le voy a meter el A bajarle eso ¿Sabes? Hay que bajarle La armadura Y todo eso La placa 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 Venga Bien Bien Madre mía 1500 Venga Sangra por ahí Por la nariz Anda A la afuera Venga Bien A ver si subimos de nivel Capucha Enigromante Ganas 5 de vida Cuando matas a un oponente Bah No vale nada Eh Aquí está Chimbo Como en el que me dijiste Gente Dame De booty Que esto te lo pierdes Y luego ya no puedes volver Te están metiendo Con los tontos De colegio Toma Y ahora me uso el maná Esto no lo vamos a ir pasando con la calma Con los arcos Tengo nuevos amigos Para ayudarles Como unos pros Venga que se Campeón Habilidades Rasgos Aquí me habéis dicho Que me pongo una cosa Que cuando me maten Bueno Ya lo miraré Nos vamos a tomar Mana Casi a tope ¿No? Está bien Mira estos ahora Os estaban reventando Cabrones Nos metemos aquí No, no No cagues ahora Ni nada Coño No, no tengo ganas De cagar No quiero cagar Coño Se ha tirado un pedete El señor Garrison es gay Qué asco Coño Uy Me parece raro Que aquí no haya Nada De nada De nada Es raro ¿No? Bueno Si te empeñas Si se alpica Dice No quiero ni la mierda Ni nada Aquí no No deja aquí Ah, porque a lo mejor Ya no tengo más ganas De cagar Es raro Que no haya nada aquí Pero bueno A lo mejor pues Simplemente pues no hay nada Espérate Vamos a investigar ¿Qué dice el Twitch? Pero debe estar la peña Tío ¿Han muerto todos? No Ahí va un nuevo amigo Jeje Esto es el capítulo ese Los Lemmy Wings ¿Le pego? Toma Gilipollas La nueva rata Dice Eh, el Lemmy Wings Lol Mira, lol Digo yo, lol Dice este, lol Jajaja Bueno, bueno Vamos pillando cositas Pues eso Ya os diré A ver Os lo avisaré por el Twitter En plan A ver qué opciones hay Para hacer una serie De otro juego Algo que pueda estar entretenido Sobre todo me gusta Que tenga un modo historia Ya que pues engancha Y todo eso, ¿no? Ojito, eh Ahora Hostias Vamos a tener que elegir ¿A quién pego? Es que mira En un bando tenemos a ¿Quién es ese? Ese es un random Igual que el otro Hola, venga Pinto, pinto Gorgorito Saca la mano De 25 ¿En qué lugar? ¿Dónde está? A Carmen le he dicho Que no le había No le había Pues eso No se me voy a liar ¿Cuánta vida Tiene este tío? A ver ¿Solo 11.000? Vamos a empezar Flojito Tiene 11.000 De vida, eh ¿Qué es esto? Lol Vale, no está mal Lo tengo que reventar La cara Esto es lo de apretar Los botones Los botones ¿No? Voy a echar de todo Toda la mierda Hoy voy Traca, 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 traca ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Se caerá, me mata ¡Dale! Te he reventado No vales nada No lo he bloqueado Héroe del ¡Gilipollas! 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 ¡Vamos los botones! ¡La victoria es nuestra! ¡Hey, espera un minuto! ¡Nosos descos no tienen dentro! ¿Cuál? desks de la escuela solo tienen tabletops no, pero Twitter dijo que mira aquí, esta deska tiene escrito check my locker whose desk is that? that's... that's Clyde's desk esto esta epico gente este es el tonto que le echamos al principio de la guild no jodas este sera el malo final o algo no 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 ostia se va a liar eh nosotros tenemos misiones que completar nivel 12 de bloqueado no 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 os voy a hacer caso eh como apeste voy a sacar y ahora tengo un espadón no no esta lopeta joder esta rotisima con el este ahí todo volver a casa no me quiero ir todavía a casa tengo que ir aquí a entregar una misión papá aquí a Jimbo derrota a Kyle ve a casa que no quiero ir a casa coño no hay ni dios están todos durmiendo claro y no sale para teletransportarme loco que tengo que ir a casa y punto que el Timmy también está durmiendo sabes vamos a casa no viene ahora a buscarme mi padre como la otra vez aquí no se supone que ya estoy aquí no en casita casi estoy llegando aquí tengo ya muchos amigos este me decía de que ya me voy a iros a tomar por culo soy un rebelde vaya pintas tengo tú doy todo el asco eh en verdad ay que cansado después de un duro día de trabajo que cojones que cojones no hola vamos a matar lo dice el niño no tengo equipo pero no hace falta me explico quien quiere candelita de la buena tú 3.900 ostias los enanos de los cojones los gnomos tiene muy poquita vida coño si no me quita nada esto no vale nada 19.500 que barbaridad venga venga dame vuelven mis cazoncillos ostias esto lo va a meterse en los sitios que no podía uy ahora la película cambia eh bueno no está malo bueno no está malo uuuh la cosa cambia ahora eh tengo mi invocación eh vale primero hay que quitarse el asqueado ¿no? con que era con la poción la curativa pues a este cabrón ahora si que es difícil eh uuh a los de canalizar ¿sabes lo que te digo? toma por culo sálvame amigo kimchi que me revientan tú tengo que pillar las otras invocaciones afuera anda me ponían hasta arriba eh pero hasta arriba gente nueva misión derrota a los nuevos de los cazoncillos ostias esto está bien eh los guantes parche del minero dame un momentito ah bueno claro es que no tengo me tengo que cambiar la ropa coño aquí es que tenía estos ¿no? donde están perdón estos que los ataques de arco eran un 10% más y los ataques con armas a distancia hacen más daño es que están mejor yo lo siento pero no no me voy a cambiar no porque la diferencia es la siguiente ¿dónde están? si me da armadura y daño pero arma dos manos bueno de momento nos dejamos esto de momento cuando cambiemos o lo que sea ¿sabes? ostias soy pequeño pequeño eh ahí va ahí va oh mierda me han matado tú jajajaja es que me hace gracia porque se quedan así ostias una una se está comiendo la cabeza de un este ¿no? que asco chaval rata gigante no es tan grande no puedes contra la ira del arco puta escupe la cabeza del enano pero de que hablarán ¿hola? claro que va a decir que no como va a decir que no te está deseando aquí creo que había estuve en si no me equivoco había un logro aquí a ver voy a mirarlo porque estuve mirando lo de los logros una vez y vi algo de esto te has hecho amigo de tu padre ah pues no pues no no hay juraría que había aquí un logro eh bueno pues ya está que se está... la está poniendo hasta arriba eh por aquí antes quería subir yo porque no me ha dejado a ver quería subir por aquí ay claro a ver el casquete que me da 15 de ataque y me da bonus cuando estoy pequeño tengo una pelota ¿no? que está ahora over ¿dónde está? se supone... ah la pelota es a distancia lógicamente ostia por 9 quita más rebota en 9 objetivos siempre que queden 3 quita más, quita más pero... yo quiero que solo sea un solo objetivo y esta quita más me la pongo para probarla eh si no nos gusta si no nos gusta lo vemos ahora la siguiente pelea modificar modificar el 15% ¿no? ¿dónde está? ah mira esto no para cargarte a la esa y nos siguen a lo suyo hay a full vale puedo ir por aquí no por aquí no tendré que pasar ahora ¿no? ahora 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 ropa de gnomo 30 de armadura que pesaditos son con eso a ver vamos a ver no no en verdad está mejor ¿dónde está? lo mete que encima tiene para modificar 2 ¿eh? tengo aquí mucha mierda recuperas cada... no esta no esta no coño aumenta un 10% la vida y un 5% se va a quedar así hombre lo añado más... más armadura también ¿eh? me voy a poner un 5% más de vida o 7 más de armadura 5% más tengo un 15 más no está mal ¿sabes? juraría que también había pillado casco de gnomo ¿no? atacar de nuevo cuando matas a un enemigo lo siento y esto que hay que hacer aquí coño vamos a utilizar la pelota para ver lo que quita ¿eh? ostias 3 ratas ¿eh? tengo más ataque no me termina de gustar ¿eh? no me gusta rebote ¿y qué? ¿y qué que rebote? ¿para qué quiero que rebote? si me explico ¿no? cojones me han reventado las putas ratas es una mierda como un piano la... ya no quiero la esa... la pelota rebota mil veces ¿y qué? si yo lo que quiero es matar a un tío ¿sabes? no que se pongan ahí a jugar a la pelotita no jodas ¿dónde está mi arco el... el over? esto es... a ver si es como funcionamos y el 15% aquí aunque yo creo que a esa se la puede joder ¿eh? de alguna forma las ratas se están revelando y los otros ahí dándole bum 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 que tienen mucha vida ¿eh? vamos a hacer una cosa porque yo creo que no la mato de una hostia pero por si acaso vamos a tirar una poción de... de velocidad ¡esto es otra cosa! vamos a ver... ¡esto es otra cosa! vamos a ver... ¡esas ratas se tienen que morir ahora! así vamos y ahora esta se tiene que morir también así vamos y nos toca ¿por qué? ¡porque estamos rondísimos, ojo! vamos yo ataco de nuevo porque es gestos... ¿es así? eso no... coño... ¡métele! 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 ¡pum! no hay color ¿eh? el arco es el arco gente ya está si veis esto poned los cascos que os van a decir vuestros padres ¿que estáis viendo gente? a buenas horas joder están a full ¿eh? ¿qué es esto? piqueta de no sé qué LOL, estáis a muerte ¿qué es esto? ¿qué está pasando? LOL ¡Fuck me! no está pasando nada gente ponte las gafas anda que no estás viendo que está pasando Yo que estoy flipando con los de atrás, ¿sabes? Haciendo ahí el Kabasutra, venga ¡Ay, a full! ¡Pégate! Los otros ahí, dando la muerte Y este mientras sabe, pegándose con los enanos ¡Ay, Dios mío! Para quitarle las armaduras, ¿eh? El 8 para eso solo Hostia, si se está canalizando, ¿eh? A este hay que stunearle Hay que stunearle porque si no me revienta Venga, stuneo, cabrón Joder, ahora a ese Hostia, es lo que mete, ¿eso no? Venga, hay que quitarle eso Hostia, puta Déjate de historia, Sergio ¡Dale en la boca! Calzoncillo, que asco Hace que los enemigos vomiten cuando se acercan a ti Que asco, chaval No me pises I'm not changing you back I don't care what you do to me Después de esto ya se acabó, ¿eh? A ver Le voy a dar la teta en la cara Hay que bajarle la armadura que tiene mucha Dame un momento Se va a cagar este Le bajamos la armadura rápidamente Y ahora otra vez Y luego ya le reventamos Perfecto, ahora sí ¿Cómo te lo he liado? Pues igual sí que me va a rentar Ponerme para lo de a dos manos, ¿eh? Ahí va, ahí va La teta en la cara Este arma mete ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Dale a la W doble que me dan la cara los huevos ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué grima! Venga, está bien Dios, la... ¡Ah! Ya han terminado La puta que parió El otro es traumatizado Sí, sí Ahí va, hay un gnomo ahí Y soy nivel 13, ¿eh? Ah, qué over Está over, ¿eh? Este capítulo va molado Nueva misión, fase 1 Bueno, ya lo intentaremos En el siguiente episodio Seguimos dándole Ha estado muy bien, ¿eh? Al principio ha estado flojete Pero... Ha estado bien Bueno Hazte consigo calzoncillos Muy bien Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que Os podéis apoyar con el típico me gusta Un poquito más Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.